primero la mala noticia en México hay cada vez más niños con problemas de obesidad y sobrepeso diabetes problemas circulatorios depresión sanguínea caries y otros padecimientos veracruz no es la excepción quienes tenemos memoria recordamos el episodio no tan lejano del convenio que el gobierno de veracruz la secretaría de educación de veracruz firmó o pensaba firmar con una empresa que se dedica a producir comida chatarra y refrescos de cola muchos olvidaron el episodio porque el escándalo se amainó se hizo menor y luego pasó a mejor vida el secretario de educación que todavía es el mismo declaró entonces que el gobierno de veracruz tiene programas permanentes para asegurar estilos de vida saludables para los estudiantes del estado pero parece que no no es así en el año escolar 2022 2023 551 escuelas de veracruz violaron la ley que prohíbe la venta de comida chatarra y bebidas no saludables en los planteles educativos hubo casi 900 quejas ciudadanas porque se sigue vendiendo lo mismo según datos oficiales 81 por ciento de las escuelas del estado vendieron refrescos de cola y de otras marcas que no son de cola pero tienen un elevado contenido de azúcar 93.4 por ciento de las escuelas del estado vendía o vendió o sigue vendiendo comida chatarra sólo dos de cada 10 escuelas del país dos de cada 10 escuelas del país tienen acceso a frutas verduras y bebederos funcionales es decir comida saludable para los estudiantes lo más reciente es la historia de cinco municipios pobres del estado sobre todo en el norte de veracruz donde los niños comen comida chatarra y refrescos a falta de otra cosa decía el clásico que los primeros en llegar a una comunidad por apartada que sea eran las cerveceras las empresas refresqueras y las empresas que vendían o venden comida chatarra la peor noticia es que los políticos de veracruz y del país están más preocupados por las próximas elecciones que por las próximas generaciones y así no se transforma un país